Tocando unos temas con el mismo peluche Que reere ser Más de la noche Estoy jugando a tu piel Que reere yo Fue no apreciar que eres de mí Que ha sido tu momento de vivir Estoy jugando a tu piel A tu piel No, no, que reere yo Yo, mamá, ¿sabes? Tocando un trato ¿Vocando? Buenas tardes Un trato Cuatro o ah 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 ¡Suscribanse a nuestro canal! 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 Bueno, a veces al ver el día de hoy, en la noche conmigo, estoy en la noche conmigo, a tu piel. ¿Está terminando el tonal?